Música Onde ten amor Nada imposible Nada imposible Onde ten amor Todo es posible Todo es posible Si él es tu quieto Si él es tu bairro Basta ter amor Pra mí ya está bom Si tu gato pega la caneta No anda Basta ter amor Pra mí ya está bom Mi wewanda Wapantima Ma festi lady Ma festi lady Mi wewanda Wapantima Ma festi lady Ma festi lady Onde ten amor Onde ten amor Nada imposible Nada imposible Onde ten amor Todo es posible Todo es posible Ti mangani Ti mangani Wanda no famba Ti mangani Wanda no tamba Ti mangani Wanda no water Ti mangani Wanda no moka Mi wewanda no moka Mi wewanda no moka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!